Es una iniciativa que tuvimos hace tres años, este es el tercer año que se hace. Bueno, el primer año con poquitos nietos que se animaron a invitar a los abuelos, pero fue creciendo de tal manera que este año tuvimos que hacer dos jornadas, una ayer y otra hoy. ¿Y es en el marco de algún día especial o de alguna acción especial? Generalmente lo hacemos por el Día de los Abuelos, que si bien es en julio, como recién volvemos de las vacaciones y nos lleva tiempo organizarnos, lo hacemos también por el clima, aunque no tuvimos suerte hoy, que no haga tanto frío lo hacemos un poquito más adelante. ¿Y hay una cuestión de camaradería aquí? Sí, los chicos de quinto año, junto con la pastoral del colegio, son los encargados de organizar el festejo para todos. Así que, bueno, ellos traen tortas, compran el té, hacemos un tipo té bingo, más chiquitito, digamos, con un agasajo y terminamos con una celebración en la que cada nieto comparte un ratito con sus abuelos. Qué bueno esto, ¿no? Porque, digo, se profundizan lazos y esta interacción en el propio seno del colegio. Sí, es un poco la intención de la fiesta, reforzar un poco el vínculo de los adolescentes con sus abuelos. Ellos aman a sus abuelos, pero a veces lo manifiestan de otras maneras. Así que los hace felices estar con ellos en esta fiesta. Los esperan, los saludan por la ventana, después vienen con ellos. Estamos muy contentos. Imagino que para ustedes como docentes también es una satisfacción. Sí, sí, ni hablar, porque se logra un poco ese objetivo, ellos se van juntos, se llevan la tarea de compartir una tarde juntos, así que, bueno, creo que el objetivo se va cumpliendo.